uuuh ah, esto está chupado oh my god vale, venga y yo está clarísimo a ver, ¿cuál es el mayor exponente de la x aquí? y aquí, 5 tercios 5 tercios menor que 2 esto es infinito del tirón vamos a ver, el pasito es el siguiente el pasito es esto dividí los dos número de denominador entre el máximo exponente que tenga que es x cuadrado entonces esto sería 2x cuadrado partido x cuadrado menos 12x partido x cuadrado esto no es un pasito esto es lo que habría que hacer si fuera por matemático en condiciones ahora si tú divides todo esto entre x cuadrado si hay una raíz cúbica tienes que meter dentro una x sexta yo no x cuadrado al cubo x sexta no, no, no si no vale tú estarás de acuerdo conmigo en que x cuadrado es lo mismo que poner raíz cúbica de x elevado a 6 y yo no eso es x cuadrado entonces yo podría poner aquí esto lo voy a dejar como está y quedaría raíz cúbica de x quinta partido x sexta más 5x partido x sexta menos 2 partido x sexta vale si yo ahora simplifico quedaría 2 menos 12 partido x más 9 partido x cuadrado y abajo queda raíz cúbica de 1 partido x más 5 partido x elevado a 5 menos 2 partido x elevado a 6 que hago con eso pues directamente vamos a ver un número partido 0 tiende a 0 esto si ya si se puede hacer esto tiende a 0 esto tiende a 0 0 esto tiende a 0 y queda un número partido 0 y un número partido 0 tiende a infinito eso es como habría que hacerlo si fuéramos profesionales él no lo ha explicado así nunca entonces cuando se hace el tirón y cuando se se tiene que poner en plan es que yo a veces hago derecho del tirón y a veces no derecho del tirón en cual dime uno que sea así gracias